CBM incrementa su ventaja y me parece que otro error arbitral lo está matando al colegio de Liga ¡Atención! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez, dos en su cuenta personal, no, tres en su cuenta personal, marcó dos enseguidilla Otro gol del Gato Pazmiño, seis a dos Déjeme decirle que estaba desconcertada la gente del colegio